Ey, ey, es que en verdad no me arrepiento de nada Lo que pase ni me arrepiento de las veces que fallé Con pensamiento malo, pero mira, ya sé lo que valgo Escucha, todos pasamos por algo Y aunque haya disparo, yo seguiré avanzando No me quedo quieto, en la calle yo pongo respeto No me quedo quieto, en la calle me gana el respeto Es que canto valguero Lo hago de nuevo, estoy botando fuego Es que me elevo, siento que vuelo Cada vez que me fumo de ese canelo Y es que vuelo yo con ese canelo Es que tú sabes como yo voy colocando el toy Y es que llegaré, mi sueño cumpliré Ya lo veréis, que aquí yo pondré la ley Uno, dos, yo no pierdo el control Y en el 2022, mira como sonar de duro Bro, los tres, ya sabrás que yo llegaré En aquel momento ya a mí se me da Yo lo voy a aprovechar No me voy a arrepentir Porque yo sé que entro en el beat Lo reviento en un blitz Y esto es así, al consumir casi Es que yo vuelo Me elevo Y es que quemo Como el fuego A ti te congelo Con la rima que te suelto Fría como el hielo Aunque estaba agonizando Aunque estaba llorando El momento se me dio Y yo ahora fumándome de ese blon Dentro de mi habitación No te diré que no Que Kenny lo rompió 2022 Y entré Con algo diferente Una armonía y melodía Mientras que una poesía está escrita Pero improvisada Metí a mi cabeza Está Porque la película El momento en la que te suelto Gracias por ver el video.